En cuestión de rehabilitación física y neurológica, nosotros tenemos toda la información. Bienvenidos a Rehabilítate. Muy bien, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, espero que en casa que nos están escuchando, estén también contentos, alegres, con mucha enjundia, de veras, así estamos nosotros aquí. Muchas gracias a César y a Liz, allá en los controles, como siempre, muchas gracias por tomar las llamadas, por atendernos tan amablemente. Este es su programa, Rehabilitate, todo acerca del mundo de la rehabilitación física, neurológica, todo, todo tipo de rehabilitación, porque hay bastantes, bastantes, digamos, ramas de la medicina de rehabilitación. Hay rehabilitación neurológica, rehabilitación cardíaca, rehabilitación pulmonar, rehabilitación del paciente reumatológico, rehabilitación pediátrica, rehabilitación, bueno, es un mundo. Así que, bueno, aquí estamos para apoyarles, para resolver todas sus dudas, cuestionamientos, problemas de salud que tengan por ahí, orientarles, instruir, formar, educar un poquito en este tema. Así que, con toda la mejor disposición, les saluda su servidor, el doctor Miguel Ángel Torres Torres, médico especialista en rehabilitación. Y, bueno, para entrar al tema, al tema de hoy, previo a ello, les comento que tenemos un bastón, un bastón que vamos a regalar el día de hoy, un bastón para que se comuniquen al 3813-1355-3880-2181. Y les presento aquí, bueno, pues, este, primero a Verito, Verónica Zámano. ¿Cómo estás, Verón? Bien, muy bien, contenta de que ya nos reunimos por fin los tres que, que estaba en su gira, verdad, doctor, ahí anunciando por ahí. Sí, un congreso, que ahorita les voy a platicar de ese congreso espectacular que viene relacionado con la gerontogiretria y la rehabilitación. Sí, muy interesante, sí, está, va a estar muy padre que nos platique y, bueno, estamos aquí ya el equipo también, muy puesto para, para platicar de un tema muy interesante que creo que a muchos les va a hacer de bien porque, pues, creo que todo el mundo padecemos ahí de repente dolorcitos, este, de rodilla, ¿verdad? Y. Dolor de rodillas, verdad, Vero. Sí. Todo lo que sea con rodillas ahora, ándele, comuníquese, vamos a ver por qué tienen que ir a rehabilitación a alguien que le duelen sus rodillas y qué le vamos a dar en rehabilitación, ¿no? Perfecto. Y, pues, también aquí está Paco, el I que yo le digo, pero es Paco Padilla, hola, I. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes aquí, este, saludando a todos nuestros radioescuchas, aquellos que van en el auto, aquellos que están en casita. Comuníquense, es, es importante saber, pues, que la rodilla como tal, pues, básicamente es la parte del cuerpo que nos soporta, este, todo el peso, a veces un poquito de más, a veces un poquito de menos, pero, pues, bueno, para hacer ejercicio, dolores, este, molestias por la edad, ya sea, este, malformaciones o, bueno, en fin, la rodilla tiene muchas, muchas, muchas acepciones como para, este, seguramente tener muchas dudas. Yo, por lo tanto, les repito los teléfonos en el estudio para que nos hagan sus preguntas y el doctor Torres, pues, igual nos la contestará. El teléfono en el estudio es 3813-1355-3880-2181. Y hoy sí tenemos WhatsApp. El WhatsApp es el 33-31-31-5899. Pues, ¿listo, doctor, para iniciar con el tema de lleno? Paco, para que se comuniquen por WhatsApp, nos pueden mandar un mensajito y o una pregunta, lo que quieran, y vamos a contestar todos, ¿no? Otra vez el WhatsApp, Berito, ¿cuál es? Sí, 33-31-31-5899. Pues, ya decía el doctor, tenemos hoy un bastón para regalar. Yo les sugiero que se comuniquen. Siempre les pedimos que sean personas que realmente lo necesiten. Entonces, si se van a anotar para el regalo del bastón, pues, que nos digan específicamente que quieren el bastón. Y los que no, pues, bueno, ya se les contestará su pregunta. Adelante, doctor. Claro que sí, cómo no. Mira, queremos hacer un programa dinámico. Estamos empezando nosotros, bueno, ustedes saben, ya tenemos que con esta, creo que es la segunda semana, ¿verdad? Tercera. Ya tercera semana. Qué rápido se pasa el tiempo. Tercera semana con este programa y queremos, de veras, que chiquearlos, apapacharlos, que nos escuchen. Queremos ser un programa donde cada vez que ustedes lo escuchen, se informen de algo, les orientemos de algo y les sirva en su vida diaria. Sobre todo para ser independientes en sus actividades de la vida diaria humana, que es el gran objetivo de la rehabilitación, ¿no? Ser independiente en esas actividades de la vida diaria humana, que son alimentación, traslado, vestido e higiene. Entonces, queremos ayudar y colaborar con su salud. Eso es lo más importante para que vaya, cada vez vayamos sumando, díganles a sus vecinos, a todo mundo que nos escuchen, se comuniquen. Miren, en ese sentido también queremos tener muchas sorpresas para ustedes. Vamos a rifar en próximos días un glucómetro. Ah, perdón, vamos a regalar, vamos a regalar un glucómetro. Vamos a regalar un glucómetro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es? Ustedes saben que, mis muchachos, ustedes que son diabéticos, generalmente tienen que tomarse una muestra de sangre. Se pinchan su dedo con una lanceta y luego esa, vamos, esta, la lancetita, esta también, esa tira reactiva, la ponen en este aparato y ya les da la cantidad de glucosa que tienen en sangre ustedes. Ustedes, ah, bueno, ese es el aparato, ese se llama glucómetro. Entonces, lo vamos a regalar en estos días, seguramente la siguiente semana, ya tenemos el aparato. Entonces, se los vamos a mencionar. Bueno, para que ustedes vayan incluso ya llamando y anotándose. ¿Sabe qué? Me anoto para el regalo del glucómetro, ¿no? Este, quiero participar para el regalo de ese glucómetro y ya nosotros, bueno, sacaremos un elegido la próxima semana, ¿verdad? Seguramente el jueves de la próxima semana. Pero, bueno, y así vamos a ir teniendo varias sorpresas, varios regalos, detalles que les sirvan a ustedes. Entonces, bueno, queremos hacer de este programa, pues, de ustedes. A mí me da mucho gusto que me llamen. Ya seamos sus chiqueados de la radio. Entonces, sí, vamos a tratar de ser amenos, divertidos, con mucha formalidad, mucha seriedad también. Pero así que, bueno, pues, sin más, nos vamos entonces a iniciar con el tema de hoy. ¿Qué es esto de rodillas, no, Vero? O sea, las rodillas, o sea, ¿cómo ven ustedes que me dicen de las rodillas? ¿Qué quieren saber de estas rodillas? Pues, yo he visto ahí problemas de la clínica que en la rodilla muchas veces tiene que ver también cuestiones de peso que pueden originar un, un, ahí, una debilidad de la rodilla, ¿no? Entonces, pues, ver ese tema y también, pues, ¿qué otras afectaciones pudiera tener una rodilla? Porque creo que son muchísimas, ¿no? Sí, fíjense, bueno, hablando de la rodilla, miren, la rodilla es una articulación tan importante, es la principal causa de consulta, por lo menos en el mundo de la rehabilitación, los problemas de rodilla. O sea, ¿y por qué duele, o sea, por qué duele una rodilla? O sea, ¿qué sucede con las rodillas? Bueno, déjeme decirle que si usted es una persona que nunca ha hecho ejercicio y empieza haciendo ejercicio de una manera muy fuerte, excesiva, le va a molestar su rodilla. Si usted es una persona que nunca ha corrido, va y se quiere correr un día cinco kilómetros o no ha caminado nunca y de repente empieza y dice, voy a caminar, en lugar de empezar caminando un kilómetro o 500 metros poco a poco y camina más de tres kilómetros, cuatro o algo así, le va a molestar su rodilla. Si usted es una persona que utilizaba zapato, un taconcito más o menos de tres o cuatro centímetros y de repente se pone un taconzote a diario, le va a molestar su rodilla. Si usted es una persona que no había hecho spinning y va y hace una sesión de spinning tremendamente brutal, porque así son, lo vamos a tener en consulta por dolor de rodilla al día siguiente. Si usted es una persona que nunca se ha cuidado esas rodillas, seguramente, vamos, a cierta edad puede tener problemas de rodilla, dolores de rodilla, sí. Si usted es una persona que tiene sus rodillas charritas, es decir, arqueadas o en valgo, muy hacia adentro, como Kiko, a futuro va a tener dolores de rodilla, sí. Si usted es una persona que tiene sobrepeso, tarde que temprano va a tener desgastes de sus cartílagos, de sus rodillas, le van a molestar esas rodillas, seguramente también sí por el sobrepeso. A mí no me gusta fastidiar, a mis pacientes que tenemos no nos gusta fastidiar con el sobrepeso, pero sí es importante que todo mundo tiene que estar con un peso adecuado. Así que a todos ustedes que nos estén escuchando aquí en la radio, seguramente, bueno, deben de saber y tomar muy en cuenta que todos estos factores nos pueden originar, vean cuántos, ¿eh? Sí, muchísimos. ¿Cuántas? Entonces, todo esto puede originarles problemas. ¿Una cirugía antigua de tobillo a futuro puede originar dolor de rodilla? Sí. ¿Una cirugía previa de rodilla a futuro, a los años, puede molestar realmente esa rodilla? Sí. Sí. Entonces, el no fortalecer sus rodillas de una manera adecuada y de repente cuidan a un enfermo o de repente tienen un trabajo que les exige mucho, mucho, vamos, actividad física, puede molestarle su rodilla. Sí. Vean cuántas causas de dolor de rodilla tenemos. Todas esas causas las podemos atender nosotros en el mundo de la rehabilitación. Y todo tiene que ver, como lo hemos comentado desde los primeros programas, doctor, las posturas, la forma en que uno camina, los malos hábitos, que es lo que estamos como remarcando mucho, ¿no? El prevenir para no tener este tipo de molestias posteriormente. Entonces, ¿cómo empezar a cuidar la rodilla, doctor? Bueno, miren, yo creo que siendo bien preventivos, lo más importante es que todos ustedes, a sus hijos, o sea, los tienen que llevar, a sus hijos los tienen que llevar ustedes seguramente a revisar, se llama esto de efectos de postura. O sea, si su pediatra es quien está llevando a cabo toda la revisión de ustedes, llega un momento en que le digan, oiga, doctor, ¿y no será bueno ir con el médico de rehabilitación? O simplemente ustedes, acudir a medicina de rehabilitación y llevar a sus niños a una consulta. ¿Cuándo es lo ideal para revisar la postura de un niño? Si le vamos a poner plantillas, calzado o ejercicios para corregir pie plano, el piecito, el tobillo que está hacia adentro, que se llama retropie pronado, la rodillita hacia adentro, la rodillita hacia afuera, es cuando tienen dos años de edad o al año de estar caminando. Eso es muy importante. Llévenlo, no pasa nada. ¿Sabes que tengo que ir a una consulta con el médico de rehabilitación? Lo vamos a revisar muy bien. Vamos a verle ahí en un plantoscopio, que es un aparatito, es un aparato, es como un espejo. Ha de cuenta que ustedes se paran sobre él, es como un cristal, y abajo en el espejo vemos su huella plantar. Y ahí vemos si su huella se marca toda o no, o cómo, qué tipo de huella tiene. Así lo identificamos, ¿no? Eso es lo primero que tienen que hacer para identificar problemas tempranos de defectos de postura y que cuando somos adolescentes o adultos o adultos mayores, tengamos menos dolores de rodilla. Oiga, doctor, y bueno, hablando, precisamente usted acaba de tocar un tema muy importante, ¿qué le parece si lo dividimos por edades? Estamos hablando ahorita del dolor de rodilla en el niño. En el niño es muy preventivo que llevemos a los niños entre, tengo entendido, entre uno y cinco años para hacer una revisión postural. En esto se ve la forma de la pisada, la forma o la formación de la rodilla. Y exactamente, doctor, la visita, la rehabilitación es preventiva, pero también eventualmente ya es correctiva. Porque como usted dijo, las rodillas en valgo, que son así como metiditas, como kiko o en tipo charrito, pues eso ya probablemente sea genético. Digo, no probablemente es genético, pero eso a la larga trae problemas en etapa adulta. ¿Cómo podemos prevenir entre los primeros cinco años de vida del niño, de la niña, como para darnos cuenta que ese tipo de problemas se pueden prevenir? Sí, sí, claro que sí. Mira, es una pregunta muy interesante. Efectivamente, el dolor de rodillas en los niños generalmente es por pie plano. De veras, es por pie plano o descenso del arco interno. Y generalmente, y los niños te dicen, me duele y los llevan porque les duelen sus rodillas. Pero acuérdense, la edad ideal es a los dos años de edad. De dos años para arriba. Después de que empieza a caminar ya completamente. O un año después de estar caminando. Acuérdense, eso siempre les debe quedar muy claro. No traigan a esos niños con esos zapatotes y tienen nueve meses, por Dios, porque luego llegan. Oye, tiene un año y medio con unos zapatotes. No, señor, la marcha todavía no está bien integrada. La marcha todavía no está bien definida, porque la marcha implica controles y regulaciones cerebrales. Eso es muy importante que lo deben tomar en cuenta. La marcha implica una coordinación del sistema nervioso central, o sea, de su cerebrito, que le ordena cómo caminar, qué postura debe tener sus extremidades y la fuerza de todos sus músculos, en pocas palabras. Entonces, a los dos años de edad, vamos, o cuando tienen ya un año de estar caminando. Y otra cosa, ojo, los defectos de postura, pie plano y descenso del arco transverso, otro pues que son los deditos en garra o el pie hacia adentro del otro pie pronado, se corrigen generalmente hasta los seis o siete años de edad. Ojo, entonces no van a corregir un pie plano, porque así va a ser a los diez años, doce, trece. Habrá en un caso satélite, habla alguien que a los cinco años no se corrija, y también habrá por ahí alguien a los nueve que se corrigió. Pero eso también es muy importante. Y mencionarles aquí, licenciado Padilla Paco, que el 80% de la corrección de un pie plano, el 80% es el ejercicio, y el 20% son las plantillas. Entonces, me los traen ahí pensando que las plantillas les van a hacer el milagro y no, señor. Si no se ponen a hacer ejercicio, el ejercicio adecuado que nosotros les vamos a enseñar, no van a corregir esos defectos de postura. Sin embargo, doctor, pues las plantillas son importantes que eventualmente se tengan contempladas, inclusive para descanso, ¿no, doctor? Porque, ahora, plantillas personalizadas, porque no siempre las que venden en el mercado comúnmente generalizadas son las mejores. Claro, claro. Mira, es otra pregunta muy interesante. Mira, muchachos, está bien que van a todos lados por ahí, y en nuestras casas ortopédicas, aparece ahí, y ya, bueno, te hacen algunas plantillas, pues muy cómodas, esponjaditas y eso, está bien, te sirven. Lo ideal es que ustedes tienen que ser revisados por un médico de rehabilitación para hacer, en este caso, una buena prescripción de plantilla. También lo hace traumatología y ortopedia, pero nosotros, bueno, digo por nuestra especialidad, porque somos especialistas en desarrollo psicomotor también, del niño, ¿no? Entonces, esta prescripción tiene que ser así, por un médico, porque lo llevan con plantillas personalizadas y evaluadas y prescritas por un médico. Así es. Entonces, con esta prescripción, ustedes deben de ir, y ahora sí, con el ortesista, y ¿saben qué? Aquí está, esto es lo que me prescribieron. Y ¿saben qué? Hay algo interesante aquí, y yo de veras quiero comentarles. Los ortesistas, ¿saben qué? Se han vuelto ahora ya, nada más en gente de vender. Vender ya todo lo prefabricado. Y antes ellos hacían todo. Elaboraban bien bonitos, férulas, aparatos largos, cortos, de todo tipo. Regresamos comentando más de esto, ahorita, después de la pausa. Recuerden que tenemos un bastón de regalo al día de hoy, 3813-1355, 3880-2181. Regresamos bien rápido, no se vayan. Estás escuchando Rehabilítate. Nuestros teléfonos en cabina, 3880-2181 y 3813-1355. Estás escuchando Rehabilítate. Nuestros teléfonos en cabina, 3880-2181 y 3813-1355. Muchas gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en sintonía. Qué agradable es que nos escuchen. La verdad es que sí, se siente bien padre, bien bonito. Y les recuerdo también que tenemos WhatsApp para que se comuniquen. Un mensajito, una pregunta también. 33, 31, 31, 58, 99. 33, 31, 31, 58, 99. Tenemos un bastón de regalo también. Y la próxima semana vamos a regalar un glucómetro para medir su glucosa en sangre. Ya nada más tienen que comprar las tiritas por ahí por la zona de federalismo. Y la próxima semana sí para que se vayan anotando también. Bien, entonces, bueno, estamos con un tema muy interesante relacionado con el dolor de rodillas. Ya hablamos por qué duelen las rodillas en general. Ya vimos cuáles problemas pueden ser con los niños en pediatría. Y, bueno, pero antes, pues, ver dónde, acuérdense que nosotros somos Reángel. Reángel, rehabilítate. Sí, tenemos tres sucursales y dos son a nombre de Reángel. Uno, estamos aquí en Monraz, que la dirección es Lacandones, 476, fraccionamiento Monraz, como les menciono, a dos cuadras de Plaza México. Y el teléfono es 3640-0153 y 3640-3149. Para que vayan por un lápiz, vayan por un lápiz, tengan siempre su lápiz, bueno, ahí a la mano. Anótenlo otra vez los teléfonos, por favor, Verón. Claro que sí, 3640-0153 y 3640-3149. Y tenemos la sucursal del sur, para quienes viven por el sur de la ciudad, es en Nueva Galicia. Y es en Plaza Ubica, está en Nueva Galicia. Y el teléfono es 2267-7240 y 2267-7241. Ajá, otra vez los teléfonos, esa está en Nueva Galicia. Para todos los que viven por el sur de la ciudad, frente al Palomar, Santanita, Bugambilias y todo en general, Nueva Galicia, todo, todo el sur de la ciudad, estamos ahí entre Camino Real, La Colima y López Mateos. Ahí por donde está Flextronis, que uno da vueltita por ahí, por esa callecita. Hay una plaza ahí que se llama Plaza Ubica. Ahí estamos en el local 25. 25, entonces, ¿con qué? ¿Ya mencionaste los teléfonos nuevamente? Ya, los vuelvo a mencionar. Ah, perfecto. 2267-7240 y 2267-7241. Y sin olvidarse, también ustedes que nos escuchan, que tenemos, pues, un centro que es como un poco de apoyo. Queremos apoyarles, queremos ayudarles también. Y ahí la consulta y la terapia está, pues, casi al 50% en relación a cómo están en otros sitios. Y eso es Rehabilítate, que hace honor a este programa. Rehabilítate. ¿Está Paco dónde está? Estamos, doctor, en la Colonia Moderna, España, 1907, a espaldas de la Clínica 89 del Seguro Social. Y el teléfono de Rehabilítate es 3811-0384 y 3335-5214. Sin olvidarnos que estamos, también, en redes sociales, en arroba Rehabilítate y arroba Reángel. Ahí, también, damos información para cualquier persona que, si no escucha el programa o lo escucha en algún otro horario, estamos en redes sociales, en Facebook, básicamente, para darles, también, contestación y seguimiento a sus dudas. Claro que sí. En Rehabilítate no se olviden que, también, es servicio de podología. Bueno, la gente, yo veo que está yendo mucho con ella, con los podólogos, como que los quieren mucho. Parece que están haciendo muy buen trabajo. También es, más o menos, accesible. Así que, para que, también, tomen en cuenta que en Rehabilítate, aparte del mundo de la rehabilitación física, neurológica, etcétera, también hay servicio de podología. Otra vez los teléfonos, por favor, Paco. 3811-0384 y 3335-5214. Muy bien. Estamos haciendo, hablando de plantillas, doctor, también tenemos un ortesista muy bueno que podemos hacer plantillas. Ah, bueno, ya les comentaremos, porque, ¿saben qué? A mí, les decía yo que los ortesistas luego se han convertido nada más en vender y vender y vender, y a mí no me gusta eso. Las plantillas tienen que ser personalizadas, especializadas, bien prescritas por un médico, y, bueno, y como muchas están demasiado carísimas, yo les decía, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? ¿O de qué son? Son carísimas. Entonces, bueno, pues, también ahí en Rehabilítate hay un ortesista que, bueno, está haciendo unas plantillas muy buenas y, sobre todo, mucho más accesibles en costo, ¿no? Bueno, para que estén bien informados. Mira, la idea es, este, aquí no se trata de venir y hay vender. No, no, señor, eso va contra mí, no. Que ustedes les ayudemos en algo, que estén orientados, informados, y si en algo le podemos servir nosotros ya con una atención profesional médica en Rehabilítate, en Reángel, pues, para eso estamos, para servirles. Pero lo importante es, de veras, es esto, contribuir de esa manera, ¿no? Con este programa, ¿no? Bueno, entonces vamos con preguntas del autor. ¿Les parece que respondemos esas y luego nos seguimos con el dolor en adolescentes? Sí, yo tengo aquí una por WhatsApp de Lourdes Santos Coy. Buenas tardes, tengo 59 años. Cuando permanezco sentada, mi rodilla derecha me duele mucho al pararme, al grado que tengo que rankear un rato hasta que puedo enderezar mi pierna. Por la parte de atrás es donde me duele más. Entonces, ¿con quién tengo que ir a revisión? Eso es, muy bien. Mire, señora Santos Coy, algo bien importante, lo que yo les decía. Mire, las especialidades, usted déjeme decirle, si realmente nuestros grandes amigos, que son nuestros grandes amigos y somos equipo con traumatología y ortopedia, pero ellos son buenísimos para operar, pero no para un tratamiento de rehabilitación previo o algo así. Entonces, si usted acude con nosotros, le vamos a ayudar verdaderamente. A ver, primero hay que buscar el origen, o sea, ¿qué pasa con sus rodillas? Supongo que por la edad debe tener ya procesos de desgaste, de degeneración, de vejez ósea, de espacios reducidos, espacios disminuidos entre cada articulación, seguramente van a estar ahí. Quizás hasta haya algunos piquitos de hueso que se llaman osteofitos, seguramente, y eso lo vamos a encontrar en unas radiografías. Cuando acuda con nosotros, seguramente vamos a pedirle unas radiografías, porque, acuérdense que les comentaba yo la otra ocasión, ya se llevan unas sorpresas. De repente alguien, no, pues así te revisamos y te vemos. Y ándale, que puede traer ahí alguien una tumoración o unos picos de hueso muy grandes o una rodilla muy desgastada, muy fea, que a lo mejor ya tendrá que ir a otro proceso invasivo hasta cirugía. Entonces, por eso tenemos que empezar de una forma sencilla y simple, ¿no? Una buena valoración, o son sus ligamentos, o son sus meniscos, estructuras que tenemos ahí en su rodilla, o qué tal, cómo andan sus cartílagos, las cubiertas de esos huesos, ¿no? Abajo de la rótula, aquí en la rodilla, abajo de ese huesito que sube y baja, abajo hay cartílago. Y entonces, y nosotros también en el fémur, ahí dentro de la rodilla donde termina, se llaman cóndilos como dos bolitas, también están recubiertas de cartílago. Y eso duele, o sea, y se desgasta. Entonces, se desgasta y llega a ser también, este, provocar dolores, sobre todo cuando son estadios muy avanzados de desgaste. Entonces, hay que identificar esto para poderle ayudar. Y sobre todo, ¿sabe qué algo? Seren Santosco, y ahí me gusta, ayudarle a prevenir. O sea, ¿sabe cómo van a estar sus rodillas en cinco años, en diez años? Entonces, bueno, es importante, ¿quién sabe qué? Yo fui allí a Reángelo a Rehabilítate. Bueno, si atendió al doctor Miguel Ángel Torres, qué bueno. Si no, cualquier médico, créame que está en buenas manos. Y me, mira, me orientaron, me dijeron, y he aprendido a cuidar mis rodillas. Porque, al final de cuentas, la idea no es que iban con nosotros, tampoco en rehabilitación. Tienen que aprender y manejarse sus rodillas también en casa y con ejercicios, ¿verdad? Yo creo, doctor, también a veces que no tanto es la edad. Bueno, sí la edad, pero también el ejercicio incorrecto o la forma incorrecta de hacer ejercicio que también desgasta. Y sobre todo en las rodillas. Digo, en forma personal, incluso puedo hablar de las, ahora sí que de los ejercicios que están de moda, el crossfit y todo eso, que son buenísimos para mantener la condición física. Pero también, pues, hay que tener mucho cuidado al hacerlos y al cuidar nuestras articulaciones, ¿cierto? Claro que sí, cómo no. Muy bien, ahorita contestamos las demás preguntas. Regresamos, por favor, comuníquense al 3813-1355-3880-2181. Tenemos un bastón de regalo. En un momentito estamos con ustedes. Estás escuchando Rehabilítate. Nuestros teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-1355. Muchas gracias, muchas gracias por seguir escuchándonos. Recuerden que está aquí su servidor, el doctor Miguel Ángel Torres Torres, médico especialista en medicina de rehabilitación de Reángel y Rehabilítate. Entonces, bueno, pues, seguimos con nuestro tema de hoy, que es dolor de rodillas. Ya les comentamos por qué muchas cosas por las que duelen sus rodillas. Ya hablamos del dolor de rodillas en niños. Ahora vamos con el dolor de rodillas en el adolescente. ¿Qué pasa en el adolescente o inicio de la etapa de adulto? Miren, aquí, ¿qué sucede? Que muchas de las niñas empiezan a usar tacones. Y, ojo, el tacón aumenta, vamos, este, su, proyecta su cuerpo al frente y reduce el espacio que hay entre la rótula y la rodilla. O sea, el huesito que tenemos al frente de la rodilla se llama rótula. Entonces, ese huesito disminuye el espacio que hay con el fémur. Eso se llama síndrome de hiper, o sea, aumento de presión rotuliana, o sea, de la rótula sobre la rodilla. Y eso, bueno, aunado a que si tienen su rodilla un poquito desviada, pues, va a ocasionar desgastes más de un lado que de otro. Y eso puede ser una causa de dolor también. Entonces, puede ser el uso, el uso de tacón. En adolescencia, luego da la casualidad que también les da aquí, pero por empezar a hacer ejercicio. Sí. Y luego empiezan con ejercicios muy fuertes, muy bruscos o demasiado. Sí, ahorita que está la tendencia, como decía Paco, de ejercicios muy extremos, ¿no? Este, que quiere uno estar muy fitness, pero también a veces uno lesiona muchísimo la rodilla. Y no solo la rodilla, otras partes del cuerpo, pero bueno, ahorita que estamos enfocados en la rodilla, sí, a veces se afecta demasiado, ¿no? Claro, entonces empieza el ejercicio, y ¿sabe qué? Y sobre todo ejercicio en forma excesiva, sin calentar o sin precalentar. Y otra cosa, ejercicios que no se deben de hacer. Miren, por ejemplo, las sentadillas es un ejercicio muy lastimoso para sus cartílagos y para sus rodillas. O sea, entonces ustedes tienen que ver qué quieren, qué objetivos quieren perseguir, en este caso, con una, al hacer una sentadilla. ¿Qué quieren? Fortalecer cuadríceps, fortalecer glúteos, porque luego lo hacen para que la pompita se levante. ¿Verdad? Si andan, ah, si es que la pompita que se levante vaya para arriba. Bueno, hay ejercicios para fortalecer sus glúteos, pero acostaditos, de ladito, etcétera, sin que fastidien sus rodillas. Entonces, imagínense eso cuando estás en el gimnasio y que estás haciendo así como una sentadilla hasta abajo, hasta abajo y con peso. Imagínense la rótula, el desgaste en su rodilla. Todo va para la rodilla. Impresionante. Entonces, eso es una causa de dolor frecuente, sí, sí, cómo no, y de desgaste y de lesión de sus rodillas. Entonces, en el adolescente, yo creo que fuera de otros traumatismos que también llegan a suceder, algún esguince, ahorita está de moda también las niñas, el fútbol, las mujeres se están poniendo de moda. Sí, mucho. Doctor, hay un, normalmente en adolescentes, hay dolores de rodilla, valga la redundancia del tema que estamos tocando, que a veces no tienen una razón, un motivo circunstancial, como que están creciendo y como que de repente sienten dolores de rodillas, digo, porque lo he visto eventualmente con mis sobrinos o con otras personas, ese tipo de dolores de rodilla, básicamente, ¿cuál es la causa, doctor? Porque en el crecimiento, eventualmente pueden doler de forma normal. No, tiene que ver seguramente con algún defecto de postura, seguramente algún ejercicio mal llevado, alguna forma de caminar, el uso de calzado, entre otras cosas. Bueno, esto es importante. Miren, la hiperlaxitud, o sea, las rodillas demasiado, los ligamentos y articulaciones demasiado elásticos, esa es una condición genética. O sea, esa es un... Es como cuando vemos que se dobla un poquito de mal la rodilla, Sí, claro, mucho, mucho. Esta condición genética es un fenotipo heredado, así como la forma de su nariz, el óvulo de la oreja, tener un lunar en cierto sitio. O sea, estos son fenotipos heredados. Entonces, aquellas personas que son demasiado flojos de sus articulaciones, que son muy laxos, son candidatos a fortalecer siempre sus rodillas, porque si no... Y bueno, cualquier articulación, rodillas, hombros, columna, todo, porque si no van a predisponerse a lesiones de cualquiera de ellos. Entonces, ojo, si ustedes de esos que son demasiados elastiquitos, de esos que están casi listos para trabajar en un circo, de repente, tiene que fortalecer, tiene que fortalecer sus rodillas, su columna, sus hombros, codos, etcétera, porque si no, se predisponen a lesiones. Sí, porque luego lo ve uno como muy novedoso, ¿no? Pero al final es algo de cuidado. Claro, claro que sí, cómo no. Tengo una pregunta, doctor, de Carlos Ponce. No sé si vaya a ser el artista, pero bueno, Carlos Ponce dice, tengo 60 años. Dice, hace dos meses aproximadamente sufrí una lesión en el manguito rotador. Este ya se trae a la extremidad. Dice, no he guardado reposo necesario para actividades diarias a mi edad. Y por falta de cuidado, ¿es posible rehabilitarme? Sí, claro que sí. Miren, híjole, ese es un tema que otro día lo vamos a tocar aquí. El manguito rotador, muchachos, es lo que más se lesiona en un hombro, en la articulación del hombro. Y se llama manguito rotador porque efectivamente hace el hombro como si ustedes se pusieran así como, elevaran sus hombros y para ponerse así como alitas, como alitas, este, de alguna manera, este, se pusieran como, como alitas, así, abrieran sus bracitos. Entonces, tendrían que ustedes, vamos, el manguito rotador hace las manos hacia atrás y hacia el frente, o sea, rota. Como cuando van a pasar objetos atrás de la espalda y atrás de la nuca. Así, eso hace el manguito rotador. Está formado por cuatro tendones importantes, supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Entonces, estos cuatro tendones se pueden lastimar, se pueden lesionar. Ojo, el que más frecuentemente se lesiona es el tendón del supraespinoso. Ese es el que mantiene el hombro también aquí hacia arriba para abrirlo o lleva como para pasar objetos atrás de la nuca. Cuando se lesiona este, es latoso, incómodo, fastidioso. Entonces, imagínense muchachos que ese tendón es como una cuerda. Si la cuerda está lesionada poquito, o sea, deshilachada poquitito, esa cuerda puede seguir moviéndose sin problema. Pero si la cuerda está deshilachada un poquito más, digamos, un 20, 30 por ciento, puede seguir trabajando, puede seguir moviendo sin problema, quizás con dolorcito y eso. Ahí es donde le ayudamos mucho en rehabilitación. Si la cuerda está rota o aplastada o elongada, vamos, de este tendón, pues de este tendón de alguno de estos músculos a un 50 por ciento, lo más seguro es que entonces tengan que ir ya a un programa de intervención quirúrgica. Ahí es donde nuestros amigos traumatólogos ortopedistas seguramente tienen que intervenir. Antes, en algunos de ustedes, cuando hay una lesión menor, se pueden hacer algún tipo de infiltraciones o otras cosas, pero entonces usted habrá que revisarlo y funcionalmente lo vemos. Si usted llega y alcanza a levantar su hombro hasta arriba, viene y hace movimientos, con rehabilitación salimos, ¿verdad? Pero llega alguien que no puede mover el hombro, lo llega a la mitad, quiere decir que ese acuerde está mal y entonces tendríamos que pedir algunos estudios, ¿no? Como un ultrasonido, tenemos que pedir en este caso para ver las imágenes de todo esto, las imágenes y entonces hacer un diagnóstico certero y ayudarle con su rehabilitación antes de ir a un proceso quirúrgico. Excelente, doctor. Muy bien, aquí tenemos otro mensaje por WhatsApp. Elvira Falcón puede dar el domicilio de la clínica, ahorita se los repetimos. Tengo problemas en mi rodilla. Ah, muy bien, hablando de problemas y dolores de sus rodillas, claro que sí, podemos ayudarle bastante con cualquiera de los médicos especialistas de Reángel Rebelito. Muy bien, y tenemos también a Margarita Silva, se me inflama y me duele la rodilla derecha, ¿a qué se debe? ¿Y para qué sirve el ácido hialurónico? Participa para el bastón. Ah, muy bien, eso es. Entonces, muy bien, mira, Margarita, esto es bien importante, es bien interesante. Este, quiere decir que, mira, el ácido hialurónico es el líquido, digamos, este, o una parte de, constituye una parte de líquido que tenemos nosotros ahí en la rodilla y de él se nutre el cartílago. Entonces, el cartílago toma nutrientes de ese ácido hialurónico. Por eso, se usa en la actualidad ya tomar, tomar ácido hialurónico o infiltraciones directamente también allá en la rodilla de ácido hialurónico. Se hace generalmente una por semana, por tres semanas y listo. Pero, ojo, todo tiene sus indicaciones precisas. O sea, el tratamiento de una rodilla, muchachos, tiene que ir en forma paulatina y progresiva. O sea, primero es hacer un buen programa de rehabilitación. Sigan las molestias, siguen los dolores, a ver, tomamos estudios, a ver bien a fondo de qué se trata. Ah, pues hay un problema muy, muy importante con cartílagos o desgastes importantes o algo así que todavía no requieren cirugía, entonces pueden utilizarse quizás el ácido hialurónico, pueden utilizarse algo de colágeno, pueden utilizarse células madre, pueden utilizarse PRP, plasma enriquecido con plaquetas, de todo esto y iremos hablando poco a poco, poco a poco. Pero todo tiene que ser prescrito, ¿verdad? Todo, todo prescrito por un médico especialista, por un médico especialista. Rehabilitación, y si son otros métodos invasivos, también traumatología y ortopedia, ¿no? Pero en rehabilitación les vamos a ayudar mucho antes de ir a métodos invasivos o cirugía. Entonces, pero todo tiene una secuencia. Pero acuérdense, sobre todo saber bien el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Eso es lo más importante, ¿no? Para tener un diagnóstico preciso y exacto. Eso es lo que tenemos que determinar primero, ¿no? Tenemos otra pregunta, doctor, de la señora Adela Gomar Modesto. Dice, ¿es necesario operar las rodillas cuando ya duelen mucho? Muy bien. Mire, señora Adela, esa es una pregunta muy buena. ¿Saben cuándo tienen que llegar a una cirugía? Cuando su dolor sea tan intenso, insoportable, que no lo deja caminar, que no le deja moverse, que no lo deja vivir, esa es una indicación para una cirugía. Cuando, cuando realmente, vamos, usted, vamos, tenga una limitación tremenda para poder caminar, entonces también hay que hacerlo. Ojo, yo siempre se los comentaré y se los diré, no se operan imágenes, se operan pacientes. Ojo, entonces, claro, hay que tomar estudios siempre, ¿no? Lo más simple es una radiografía, pero después de ahí nos podemos ir para una resonancia magnética. Y también, si tenemos una rodilla en muy malas condiciones y que esa rodilla en muy malas condiciones, de alguna manera, vamos, no le permite a usted vivir y está demasiado dolorosa o va a tener deformidades que le van a ocasionar problema futuro de cadera o de columna, entonces sí, entonces sí tenemos que quizás llegar a una intervención quirúrgica, pero pues mientras hay que vernos y hay que hacer todo lo posible con un buen programa de rehabilitación. Aunque es importante antes y después de cada operación tener un ciclo de rehabilitación, ¿no, doctor? Toda la vida, toda la vida, claro, esa es una rehabilitación preventiva. Oye, es que ya me dijeron que van a operar mi rodilla o mi cadera. Ah, bueno, pues entonces, entonces, este, hay que hacer un programa de rehabilitación antes y después. Ok, doctor, gracias. Santos Chávez, caminar lento necesita bastón, participa, entonces tiene 83 años, claro que lo anotamos. Rosa López, tengo 59 años y tengo desgaste de rodilla. El pararme me truenan mucho y el dolor es mucho más intenso en la izquierda. Me recomendaron 15 minutos de bicicleta y elevar 30 minutos cada rodilla. ¿Qué más puedo hacer? Eso es. Ah, muy bien, miren, hay ejercicios para sus rodillas bien sencillos. Fíjense, si ustedes están con su rodilla extendida para que no estén fastidiando su rodilla, flexionar y estirar, doblar y estirar. Yo le digo cuatro ejes de rodilla, o sea, cómo es, arriba, o sea, arriba, acostada, y acostadita a un lado, o sea, afuera y luego hacia adentro con su rodilla estirada. Se pueden poner un medio kilito de arroz o una polaina de un medio kilo, ya que esté bien fuerte con medio kilo, entonces hacen con un kilo. Entonces, rodilla estirada sobre ustedes, sobre una colchoneta, sobre un colchón cómodo, arriba, abrimos a un lado, cerramos al otro lado y boca baja y boca abajo hacia atrás también para fortalecer sus rodillas. Eso seguramente lo va a hacer y le va a servir bastante. Bueno, entonces vamos a una pausa, seguimos ahorita para contestar sus siguientes preguntas y cerrar ya cerca el programa. Recuerden que estamos en Rehabilitate, todo acerca del mundo de la orientación física, neurológica y bueno, pues estamos obsequiando un bastón, 3813-1355, 3880-2181, regresamos. Estás escuchando Rehabilitate, nuestros teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-1355. Estás escuchando Rehabilitate, nuestros teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-1355. Muchas gracias, estamos de regreso, su servidor, el doctor Miguel Ángel Torres Torres, médico especialista en medicina de rehabilitación de Reángel y Rehabilitate, seguimos con más preguntas de ustedes, muchas gracias. La señora Ana María Flores dice, ¿qué opina del medicamento fiascledine? Dice, me lo recetaron, tengo 68 años y con desgaste en cartílagos y artrosis de hombro y de rodilla derecha, lumbalgia en lumbares. Dice, este medicamento es bueno y puedo tomarlo de por vida. Dice, tengo un problema crónico degenerativo de la columna. Eso es, sí, fíjese que sí, sí es bueno, sí es bueno, es de los medicamentos actuales que se utilizan para manejo de rodilla, es medio naturista, tiene ahí unos derivados de aguacate y eso, entonces sí le sirve, claro que sí. Y ojo, yo le sugiero que lo tome un tiempo, puede ser dos, tres meses, descansa 15 días y ya le hago otro poquito más. No, y combinarlo con otros suplementos también, acuérdense, hay que tomar suplementos nosotros, sobre todo para proteger sus cartílagos de sus rodillas y en general de las articulaciones, ¿no? Algo que tenga un poquito de condritina, glucosamina, cuidado los diabéticos con ciertas cosas, condritina, glucosamina, MSM, omega 3, ácido hulónico, colágeno y en nuestra vitamina D también y otras cosas que son interesantes en muchos aspectos, en muchos sentidos. Muy bien, doctor, la señora Aurora, saludos doctor Miguel Ángel, me gusta su programa e información. Ah, señora Aurora, gracias, qué amable. Y nos comenta, una persona de la tercera edad que tiene osteoporosis en la columna lumbar y osteopenia en la cadera, ¿qué cuidados debe tener un dentista cuando haya necesidad de sacarle una pieza o utilizar aparatos? Sí, mire, aquí lo más importante es que acuérdese, mire, cada paciente es diferente. Usted cuando vaya con su dentista, llévele sus exámenes, en este caso, sus densitometrías óseas, así se llaman, y él entonces se va a encargar de evaluar, vamos, qué está pasando con usted, ¿verdad? si puede proceder con ello o no, él es el experto en este caso, pero llévele sus exámenes y dígale que tiene estos problemas ya de osteopenia y osteoporosis. Gracias. Margarita Gabriel Hernández, la operaron de una rodilla porque se cayó y le salió una bolita, la cual le salió líquido, ¿por qué sucedió eso? Participa para el bastón. Ah, muy bien, es que mire, si usted tuvo un traumatismo, las respuestas del organismo, obviamente, hagan de cuenta que cuando uno tiene un traumatismo en una rodilla, en un tobillo, lo que sea, hagan de cuenta como, es lo mismo, es como si hubiese un choque en la calle y ahí van todas las chismosos, todo mundo, y llega, bueno, protección civil y llega vialidad y llega cruz roja, llega cruz verde, aquí es lo mismo, van un montón de células chismosas ahí, hacer su función cada una de ellas, pero entonces por eso se inflaman las articulaciones, por eso cuando alguien sufre un traumatismo, ¿qué tienen que hacer? Cerrar las vías, poner frío para que no lleguen a inflamarse, esas células chismosas, ¿verdad? Muy bien, por eso sucedió eso, hay que ponerse frío si quiere, una compresa 10 minutos sobre una toalla delgada, tres o cuatro veces al día y le va a ir muy bien. Rápidamente, doctor, aquí el señor Andrés Díaz Jiménez dice saludos y participa por el bastón, la señorita o señora Gracias, señor Andrés. Julieta Olivia Palacios Torres dice felicitaciones por su programa y participa por el bastón. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Nos están pidiendo también los datos, así que por favor, los datos, le doy los datos de la clínica Rehabilítate que está en España 1907, esquina con colonias a espaldas de la clínica 89 del Seguro Social y el teléfono es 3811-0384 y 3335-5214, repito, 3811-0384 y 3335-5214. Eso es, Rehabilítate, costo accesible, casi a la mitad de lo que cuesta en otros sitios y también con nosotros en Reangel la consulta, las terapias y también con servicio ahí de podología y también elaboración de plantilla, sortesista. Muy bien, Vero, los teléfonos de Reangel, la ubicación, por favor. Sí, está la sucursal Monraz que está en la Candones 476 a dos cuadras de Plaza México y el teléfono es 3640-0153 y 3640-3149 y la sucursal de Nueva Galicia al sur de la ciudad a la altura de Santa Anita más o menos es en Plaza Ubica y el teléfono es 2267-7240 y 2267-7241. También les quiero comentar que en Reangel tenemos convenio con la mayoría de las aseguradoras entonces también es una buena opción para los que nos escuchan. Eso que mencionas, Vero, es muy importante. Sí, en Reangel tenemos convenio casi con todas las compañías de seguros entonces no se preocupen si usted tiene, está asegurado por alguna compañía de seguros de todas estas que existen, tenemos convenio con casi todas y ahí le podemos atender, le podemos servir para que sea más fácil su trámite, su manejo. Oigan, quiero comentarles un detalle, bueno, antes enviar saludos ahí a Marisco Sector que están ahí con el hermano Héctor buenísimo los mariscos, ándale, vamos a comer mariscos, camaroncitos ahí bien buenos de todos, a la Diabla, Guachile y todo eso ahí, Marisco Sector, un saludo a mis papás ahí también, Marisco Sector está ahí en Salvador López Chávez, esquina con Río Paraná y en la Colonia Olímpica, ahí están y saludo a mis papás, ahí mamá, Esther, papá Julio y la gente que viene de visita por ahí, Rosa Estela y Juan Pablo y bueno, Carlitos y todos los demás ahí, les damos un abrazo grande ahí con Marisco Sector, un abrazote, Dios me los bendiga, cuídense mucho y mencionarles yo brevemente, miren, viene, perdón, para el día 3, 4 y 5 de octubre aquí a Guadalajara, un congreso impresionante, espectacular, si usted es cuidador de adultos mayores, gericultista, geriatra, gerontólogo, médico de rehabilitación, terapeuta físico, terapeuta ocupacional, vamos, todo lo que tenga que ver con el mundo de rehabilitación, la atención del adulto mayor, tercera edad y eso, tenemos este congreso increíble, casi 80 profesores nacionales, internacionales, españoles, cubanos, etcétera, esto es en el salón Fiesta Guadalajara, 3, 4 y 5 de octubre, tenemos 4 auditorios, 4 auditorios, uno para pura rehabilitación y gerontogeriatría, todo el adulto mayor, otro rehabilitación en trauma de ortopedia y medicina del deporte, otro rehabilitación neurológica niño y adulto y otro de electromagrafía y potenciales evocados, es un congreso impresionante, hay 14 talleres también impresionantes, 3, 4 y 5 de octubre en Salón Fiesta Guadalajara, si quieren más información es www.exposimer y geriexpo, www.exposimer con c y geriexpo o al teléfono 332 256 7382 teléfono 332 256 7382 el costo del congreso es sumamente bajo, accesible, les va a servir de una forma tremenda, tenemos más preguntas, Vero por favor. Bueno, esta es una felicitación, hola doctor, buenas tardes, felicidades por su programa, me apunto para el obsequio, señora Silvia Aguilera. Gracias señora Silvia, qué padre, mira, ya nos están escuchando todos los que nos escuchaban antes también. Señora Gloria Ortiz, también otras felicitaciones al programa y al doctor, participa por el bastón. Señora Gloria, un abrazote, Dios me la bendiga. Y esta sí es una pregunta, Arturo Meledo, tengo un niño de 7 años y tiene una de sus rodillas hacia adentro, él practica fútbol, debe dejar de practicar para ir a rehabilitación o puede seguir jugando. Eso es bueno, mira, aquí depende respecto al ejercicio, cuando alguien se atiende con nosotros, tenemos que evaluar primero esa rodilla. Hay quienes, después de una lesión o algo, les bajamos el ejercicio al 50%, ¿verdad? Y hacemos su programa de rehabilitación y generalmente, pues les va bien, pero si por alguna razón tiene algo más de fondo, ¿verdad? Con esa rodillita y tenemos que evaluarlo, pues, y puede ser que el ejercicio a lo mejor tenga que llegar al 0%, 0 para quitarle su dolor, su molestia y entonces igual. Habrá que ver si, vamos, ¿por qué está desviada esa rodilla? Y hay que ver si podemos hacer algo por ella todavía a sus 7 años. Un poquito más grandecitos hacen algunos problemas por un pequeño desprendimiento de la zona que está, de la zona de crecimiento del hueso, pero aquí está muy chiquitito para eso, entonces habrá que ver. Yo le sugiero, mira, no hay que dejar pasar eso, esa rodillita porque está desviada, habrá que tomar posiblemente hasta una radiografía y prefiero saber que esté normal, que no pasa nada, que es una pequeña desviación a que sea otro problemita por ahí, ojo, si es importante, no lo deje pasar. Muy bien, doctor, ¿le parece si pasamos con el regalo del bastón? Ah, muy bien, perfecto, muy bien, ya nos queda un minutito por ahí, entonces vamos a sacar, vamos a sortear, ahí vamos a ver, vamos a escoger el afortunado o afortunada para el bastón, ¿quién es? A ver, dímelo tú, Paco, por favor. A ver, sacamos aquí el papelito, el señor Santos Chávez Lumbreras, el señor Santos Chávez Lumbreras, la mecánica es asistir aquí a la estación de radio en Avenida México, esquina Hernán Cortés y recoger aquí el bastón. Es Avenida México 3150, ¿no? Simán, no recuerdo, es Avenida México 3150, sí, verdad, es Avenida México 3150 para recoger su bastón, tiene que pasar aquí con una identificación, ¿verdad? para que le entreguen su bastón, perfecto, entonces aquí este es un bastón muy bonito, cómodo, ajustable, que no pase más de tres días, doctor. Ah, sí, tienen tres días, para recoger su bastón, que no pase más, recuerden que la próxima semana tenemos, vamos a regalar un glucómetro, así que nos escuchamos aquí el jueves, seguramente vamos a hablar, vamos a ir con lumbalgia o algo así, ¿verdad? para estar aquí con ustedes, muchísimas gracias, Dios me los bendiga, gracias Paco. Gracias doctor, hasta luego, buenas tardes, saludos. Gracias a todos, nos escuchamos el jueves. Muchas gracias por habernos escuchado, su servidor el doctor Miguel Ángel Torrestor, les mando un abrazo, gracias que estuvieron con nosotros, Dios me los bendiga, muchas gracias. 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 Gracias.